En la planta catorce del pozo minero, en la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados hay esa boca del pozo, chujeres de luto anhelando los cuerpos. Y una madre que en mi asoña se le dio, es el tercero. A las diez la luna clara se refleja las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero de gravedad y su aburrido gesto. Ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presente y la viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos bien secos. A las doce el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron. En un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? A las dos. Ha llegado otro relevo de bomberos y a la una menos diez de la noche, el primer muerto. Sentados en el suelo los mineros hacen cruces y remielan de Dios. ¿Quién diría despillar de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando al patrón con dientes apretados. El patrón con sombrero tiene dos policías a su lado, no hay cuidado. Tres horas lentas pasan a la luz de las linternas asustadas. El cura con los ojos arrasados, el segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. El chaval de quince años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente viendo mal. El rocía canasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con su risa gris azul, la malgada. Con voces los mineros, mientras abrazan todos. Un huello es el más fiel. Por no irse al patrón, llora en el suelo. ¡Bravo! ¡Bravo!